Cristo ha resucitado, hermanos y hermanas. Saludos en este miércoles segundo de Pascua, en este tiempo en el cual Cristo nos invita a pasar de la muerte a la vida. Él ha entrado en la muerte para que tú y yo experimentemos la resurrección, el cielo. Yo espero que verdaderamente vivamos como hijos de la resurrección. Esto es algo de lo cual se habla en esta primera lectura de hoy, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que todavía vemos cómo los saduceos siguen persiguiendo a los apóstoles para encerrarlos, para que no se proclame esta buena noticia, y lo consiguen. Los apresan y los encierran. Pero el ángel del Señor se aparece a los apóstoles, los libera y les da un mandato. Id y anunciad a todo el mundo la buena noticia. Iros a la plaza, iros y anunciad que Cristo ha resucitado. Esto es algo muy importante porque el Señor a ti y a mí también ha enviado ángeles a través de la iglesia, estoy seguro, catequistas, presbíteros, muchos ángeles, un hermano de la parroquia, para poder liberarte, para ayudarte a vivir una vida nueva, según el Evangelio. Una vida de verdad, una vida del cielo. Y estos ángeles que te han liberado, con esa liberación venía también un mandato, que es ahora ve tú y anuncia al mundo esta liberación. Anuncia que Cristo está vivo. Los apóstoles, dice aquí que se van, dice vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Esto de esta nueva vida es importantísimo. Porque no es lo mismo vivir con la certeza de la resurrección que tener una nueva vida en Cristo. No es lo mismo. Una vez que tenemos esta nueva vida, todo cambia. Porque ya no tenemos miedo. Miedo a la muerte, miedo a los problemas, miedo a los otros. Todo cambia. Yo espero que hoy ustedes puedan disfrutar de esta nueva vida, que nos fue entregada a todos por el bautismo. Lo que pasa es que el bautismo fue una semillita que se plantó en ti y en mí y que ahora tiene que ser regada. ¿Y cómo se riega esta semillita del bautismo? A través de la palabra, de los sacramentos y de la vida en comunidad. De estas tres cosas que el Concilio Vaticano II nos lo dice 54 veces. Esta es el agua que riega la semilla de la fe, de la garantía de la vida eterna. ¿Cómo vives tú tu vida? Está muy claro. Cuando vivimos como una vida vieja, como el hombre viejo, ¿qué es el hombre viejo? Ese hombre de pecado, el hombre que tiende a estar cómodo siempre, a no hacer nada, a centrarse en él. No hay una frase que hoy se lleva muy en día, que es, tengo que pensar más en mí. Esa frase es totalmente demoníaca. Tengo que pensar más en mí. Si tú quieres pensar en ti, piensa en una cosa. Piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida y verás cómo te sientes alegre. Como tú empiezas a pensar solamente en ti, te aseguro que en dos semanas estás tristísimo, deprimido. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido hechos para tener una vida proyectada hacia el otro, hacia el otro, hacia las personas que te rodean. Por eso el Señor no ha dado la capacidad de hablar, de escuchar, de ver, de tocar. No nos ha hecho piedras. Nos ha hecho seres que viven en constante comunicación. Y esta comunicación, como la primera lectura habla, que habla de la Iglesia, del poder de la Iglesia, esta comunicación nos llama a vivir en comunión, en unión los unos con los otros, en una unión de amor. Por eso, si tú eres un hombre nuevo, si vives esta vida nueva, podrás experimentar verdaderamente la alegría de la Pascua. Y os invito a esto, a no mirarme a mí, sino a mirar al otro. A olvidarme un poquitín de mí y a darme cuenta que hay otro delante mía que me necesita. Veréis cómo realmente experimentáis la alegría, ¿no? Dice el Salmo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Es un misterio, ¿no? Pero este misterio ha sido revelado por Dios. Si no morimos un poquitín a nosotros mismos, no damos fruto. La misión a la que nos ha llamado el Señor no se cumple. Por eso no nos asustemos cuando a veces sufrimos un poquitín para dar vida al otro. Cristo lo ha hecho por ti y por mí. Sufrió, padeció para que tú y yo tengamos vida. Atreveros a hacer la prueba. Poneros al servicio del otro. Os lo digo de verdad. En este tiempo, ponte al servicio de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, del que se aponta al servicio del otro. Dice el Salmo 33 de hoy. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Haz la prueba de tener el Espíritu de Jesucristo, de vivir con este Espíritu. Pídeselo. Porque Jesucristo, como dice el Evangelio de hoy de San Juan, no ha venido a condenarte, sino ha venido a salvarte. Ha venido a darte una nueva vida. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero el mundo se puede condenar. Y dice aquí, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Yo os invito, hermanos y hermanas, hoy a vivir como hijos de la luz, a abandonar las obras de las tinieblas y a volvernos a Jesucristo. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras del egoísmo, las que hacemos por nosotros mismos, que muchas veces no queremos ni que se vean. Muchas veces pecamos, hacemos cosas mal por la espalda, escondidos. Sin embargo, el que es Hijo de Dios vive contento, feliz. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que ama no tiene miedo de ser descubierto, no tiene que esconderse, ni mucho menos. Es realmente libre, porque tiene la alegría del cielo. Yo espero que en este miércoles segundo de Pascua todos podamos experimentar la salvación, la resurrección, que podamos vivir verdaderamente de la alegría que el Señor nos ha dado a través de su resurrección y que Dios os bendiga.